Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad En un oscuro rincón No me gusta a mí bailar Porque no puedo marcar El suave y dulce y sabroso son Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Quisiera en la claridad Lucir todos mis pasillos De un sonrítico y sencillo Pero para que haya vivo en contacto Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así saber lo que traigo contigo Mami Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Hoy me siento sabroso Discusión no me entretiene La imán, yo curro el trampa La imán te está tocando Oye lo que te conviene Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad No, 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 no En un oscuro rincón No me gusta a mí bailar Escucha, nena Ay no, yo curro el trampa Quiero bailar en la claridad Los sonidos de esta banda No tiene comparación Están en pleno el salón Tan reto, banda que manda Que calor, que calor No, 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 no Sabor Así, así Que lindo, que lindo Bonito, Edi, bonito Bonito, Edi Bonito, Edi Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad Bailo, que oscuro está Quiero bailar en la claridad